En poquísimo tiempo, El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo. Literalmente, el país más peligroso del mundo. A estar en camino a ser el país más seguro de América. Pasamos de ser un país para muchos desconocido. Y los pocos que lo conocían, lo conocían por las pandillas, por los muertos, por la violencia, por la guerra. Pasamos de eso a ser un país conocido por las playas, por el surf, por sus volcanes, por su libertad financiera, por su buen gobierno y por haber acabado con el crimen organizado. Y esos logros que apenas empiezan y que se están consiguiendo en poquísimo tiempo, para nosotros son inmensos. Y tenemos el derecho a continuar en el camino de nuestro desarrollo. Gracias. 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 Gracias.